1, 2, 3, 4 Comienza la escuela cuyos están en la madrugada Comienza el respeto y yo sin ganas de pedalear Comienzan los celos y yo sin ganas de discutir Comienza el verano y yo sin ganas de regalar Comienza la cena y yo con ganas de no hablar Comienza la fiesta y yo sin ganas de pedalear Comienza la pena y yo con ganas de hacer reír Comienza la pena y yo con ganas de no hablar Comienza la fiesta y yo sin ganas de no hablar Comienza la fiesta y yo sin ganas de no cambiar Comienza el mareo y yo con ganas de no hablar Comienza el recreo y yo sin ganas de ganar Comienza el deseo y yo sin ganas de ganar Comienza el deseo y yo sin ganas de no hablar Comienza el deseo y yo sin ganas de no hablar Ya no hay lugar Cete de Mozambique Me he comido con un coñac ¿Qué le va a decir yo a Cete? Si el todo lo sabía ya Vete el amigo de Ricardo De Miguel y muchos más Justino para nosotros Aquella noche en su bar Y la música venía Como me viene y va Los acordes, melodía En la niñuelca Y la música venía Como me viene y va Los acordes, melodía Que va Que va Que va Que va Y Pepe de Mozambique Me he comido con un coñac ¿Qué le va a decir yo a Pepe? Si el todo lo sabía ya Pepe el amigo de Ricardo De Miguel y muchos más Cocina para nosotros Aquella noche en su bar Y la música venía Como me viene y va Los acordes, melodía De la niñuelca Y la música venía Como me viene y va Los acordes, melodía Que va 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 ¡Gracias! 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 No quiero hablarte hoy, mi gran amor Fue de las cosas que aprendí en los discos Quiero contar cómo viví y todo lo que pasó conmigo Vivir es mejor que soñar Yo sé que el amor es una cosa hermosa Y sé también que cualquier canto es menor que la vida de cualquier persona Por eso cuidado, mi amor Hay peligro en la esquina Ellos ganaron y hay luz roja para nosotros Que somos jóvenes Para abrazar a tu hermano y besar a una muchacha en la calle Para eso se hicieron tu brazo, tu labio y tu voz Si me preguntas qué pasa con mi pasión Te digo que estoy encantado por una nueva invención Me quedo acá en esta ciudad en donde está mi ilusión Pues veo venir en el viento el olor de la nueva estación Yo sé de todo en la herida viva de mi corazón Hace tiempo que te vi en la calle Cabello al viento Cabello al viento, gente joven reunida Cabello al viento Dibujado en la memoria Este recuerdo es el que duele más Mi dolor es descubrir Que a pesar de haber hecho todo lo que hicimos Seguimos Seguimos siendo los mismos Y vivimos Siendo los mismos Y vivimos Como nuestros padres Nuestros ídolos Siguen siendo los mismos Las apariencias Ya no engañan más Vos decís que después de ellos No apareció ninguno más Vos podrás decir hasta que estoy por fuera O que estoy inventando Pero sos vos con tu nostalgia que no ves Vos con tu nostalgia que no ves Que lo nuevo al vendrá Hoy yo sé que quien me dio la idea De una nueva conciencia y juventud Está en casa Guardado por Dios Contando el fin metal Mi dolor es descubrir Que a pesar de haber hecho Todo, todo, todo lo que hicimos Seguimos siendo los mismos Y vivimos Siendo los mismos Y vivimos Seguimos siendo los mismos Y vivimos Como nuestros padres Y vivimos En casa 5 4 5 7 2 9 9 Música En el borde que la seco tinto, fruto para nitida y oscura, trajo las partidas y un cartón purificando el gramo lucuroso. Música En el borde que la seco tinto, fruto para nitida y oscura, trajo las partidas y un cartón purificando el gramo lucuroso. Música 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 Para descansar ver tus azules fijos los domingos y los martes y ayunadita de volvidero en el afecto oscuro de tus dedos. Música 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 Corazón no puede más, si esto sigue seguirá Cuando lleguen bailarán, pedirán más Yúlele, yúlele, yúlele Caminarán para siempre su color en la frente Los ojos se encontrarán, todo el tiempo siempre igual El cantante no estará, me la mato Yúlele, yúlele Yúlele, yúlele ¿No va? ¡Vamos! Yúlele, yúlele ¿No va? ¡Vamos! Yúlele, yúlele Cuidado que viene gente que suave se mueve Corazón no puede más, si esto sigue seguirá Cuando lleguen bailarán, pedirán más Yúlele, yúlele Yúlele, yúlele Caminarán para siempre su color en la frente Los ojos se encontrarán, todo el tiempo siempre igual El cantante no estará, me la mato Yúlele, yúlele Yúlele, yúlele Yúlele, yúlele Yúlele, yúlele 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 Compon captar Yúlele ¿Qué pasa? Hay veces que en el aire respiro de tu amor Me siento en una rama y lloro de dolor Mil veces me pregunto, ¿por qué te quiero yo? Si todo lo que dices me mata de dolor Me despido de las flores, me despido de su olor Pero nunca me decido a decirte adiós, amor Me despido de las flores, me despido de su olor Pero nunca me decido a decirte adiós, amor A decirte adiós, amor Me despido de las flores, me despido de su olor Me despido de las flores, me despido de las flores, me despido de su olor Mil veces me pregunto, ¿por qué te quiero yo? Si todo lo que dices me mata de dolor Me despido de las flores, me despido de su olor Pero nunca me decido a decirte adiós, amor Me despido de las flores, me despido de su olor Me despido de su olor Me despido de su olor Pero nunca me decido a decirte adiós, amor A decirte adiós, amor Me despido de las flores, me despido de su olor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un paisaje de azufre y miel, una época errante y un gesto de tinta y papel. Carbonizar, comparando carbonizar, recorriendo el futuro tendal. Luna y allí, en el cielo, luna y allí, envolviendo castillos que guardan un muerto confín. Luces de la rada que van por ahí, barcos balanceándose al viento. Luces de la rada que van por ahí, barcos balanceándose lentos, amargos, blindados al viento. Hombre y mujer, en la calle, hombre y mujer, los vestigios de un bello querer. Llego y corcel, un amor de yego y corcel. Polvo orienta, volando, apurando sus cascos de infiel. Hombre y mujer, en la calle, hombre y mujer. Hombre y mujer, respirando el futuro placer. Torre y al fin, como siempre, torre y al fin. Evitando palabras, guardando un bello sobre el fin. Luces de la rada que van por ahí, barcos balanceándose lentos, amargos, blindados, infame, ansioso, amargos, infame, ansioso, amargos. Bueno, yo quería decir que esta actuación para este grupo es muy emotiva hoy, ya que es la última vez que tocamos con el Bolsa, que se va para Holanda. Y que damos la bienvenida a Osvaldo, que viene de gira Conrada por Suecia. Llegó hoy. Y no ensayamos nunca. Daños y perjuicios. 2 Andalos conozco 2 you argue Magalos conozco 3 Marino ин Arif Todo equívoco, botella es la lista, ya no hice el punto, tan tan angosa. Magia negra, que algún rebaje, me va a cantar en acción. Te lo veo a la vida entera, siéntame y mi me fallo. Hago canciones, cada vez más bobas, compro buzones, pensando en vos. Al ver del buzo, soy un tibale y de este que me albizo, pensando en vos. Hielo en el horno, sal en la ladera, soy un bochorno, pensando en vos. No entiendo cosas, todos dicen que ando, papándonos, sentando en vos. Magia negra, que algún rebaje, me va a cantar en acción. Te lo veo a la vida entera, siéntame y mi me fallo. ¡Gracias por ver el video! 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 Música Yo creo que le mentí caliente con que se negué y era mentira No me venga con historias, hijo de memoria, nunca me entendía Lo mismo le daba, cada vez más loco, difícil y cocinaba Sal de aquí Sal de aquí No me importa en las paredes pintar carteles, frases de refugio Contra esta ve negra, ve chica de blanco que me tiene acá Sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí No me importa en las paredes pintar carteles, frases de refugio No me importa en las paredes pintar carteles No me importa en las paredes pintar carteles, frases de refugio No me importa en las paredes pintar carteles, frases de refugio Palomas No me importa en las paredes pintar carteles, frases de refugio No me importa en las paredes pintar carteles, frases de refugio No me importa en las paredes pintar carteles, frases de refugio No me importa en las paredes pintar carteles, frases de refugio No me importa en las paredes pintar carteles, frases de refugio No me importa en las paredes pintar carteles, frases de refugio No me importa en las paredes pintar carteles, frases de refugio No me importa en las paredes pintar carteles, frases de refugio ¡Suscríbete al canal! Gracias.